Hola, soy Lila. Hoy vamos a ver el alfabeto binario y esta es mi asistente Alina. Hola Lila, gracias por la introducción. Ok, les tengo una pregunta. ¿Alguna vez habían escrito su nombre utilizando el alfabeto binario? Yo no. Ok, pues vamos a probar. Ahora, si ustedes lo han escuchado hablar del alfabeto binario, déjenme les platico un poquito más. Las computadoras no leen las letras como nosotros estamos acostumbrados normalmente. Lo hacen de una manera especial, utilizando un conjunto de números y estos se conforman por el 1 y el 0, como lo tenemos en esta pantalla. Hoy Lila nos va a ayudar escribiendo su nombre en código binario. ¿Nos acompaña? Elige un color para cada uno de los números. En este caso yo elegí el 1 con el naranja y el amarillo va a ser 0. Listo, ¿cómo se fue el tuyo? El mío se ve así. Lila, ¿alguna vez imaginaste que tu nombre tuviera tantos números? No, porque es muy corto, no pensé que tendría tantos números. Ahora, ¿te imaginas cuántos números necesitas para escribir tu nombre completo? Sí. ¿Lo intentaría? Sí, lo intentaría. Compártenme sus resultados y suscríbanse para más retos.